Y además decirte que estamos en plenas grabaciones de nuevas producciones importantes para nosotros, para ofrecérselas al público como tenemos acostumbrado. Tenemos algo de colección de todo el trabajo de Carangano que se ha venido haciendo desde 1980 hasta la actualidad y además una serie de importantes aportes al nuevo trabajo de la Orquesta Carangano donde vamos a hacer temas inéditos y con una nueva presentación, por supuesto, con el mismo estilo y la impronta de Carangano. Gracias.